Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalike, chicos. Vamos a ver un nuevo episodio de Getrix, chicos. Ya tenemos encantamientos perfectos, o sea, eso quiere decir que perfectos es perfectos. Y estaba pensando un poquito, y la verdad tengo esa idea en mi cabeza de que probablemente podría encantar una armadura de solamente hierro y quedaría en un estado de perfección única. Entonces me voy a hallar todos estos libros, y sería más fácil volver a tenerla porque obviamente el material es mucho más barato, ¿no? Lo que sí tendría que hacer es obviamente juntar experiencias que ya sabemos dónde ir. Por este momento voy a guardar todo esto, fíjense que voy a guardar todo esto que está acá. Bueno, tenemos una mochila ahora, así que con la mochila ya nos va a salir más fácil la cosa. Pero voy a volver aquí porque quiero ver si es que puedo mejorar estos libros. No, no acá, mentira, acá. Entonces quiero ver si puedo mejorar estos libros a el máximo. Fíjense que, y de hecho me quedan muchísimos libros por sacar. No saqué todos los libros, y tener una armadura encantada con todo esto sería una armadura increíble. Prácticamente ya no me harían casi nada de daño. Entonces, estoy solamente viendo que esté todo bien. Ya, tengo todos los libros encantados al nivel máximo. No sé por qué es así, no me pregunten por qué, porque tampoco me acuerdo cómo funciona bien. Pero lo que veo es que ya tenemos libros perfectos. Y esto probablemente lo guarde ahí también, porque es parte del tema este de... Eso no. Esto tampoco, eso lo va a sacar, eso lo guardaré ahí. Entonces, con esto, con esto ya me iría a cazar, la verdad. Y esto es lo que debería ser. Bueno, en algún episodio definitivamente voy a tener que empezar a juntar un poco más de... De hierro, porque quiero, pretendo, o sea, juntar experiencia y encantar completamente mi set de hierro. Yo sé que tal vez no es el mejor set, pero con los encantamientos que tendría realmente... Uff, sería increíble, ¿no? Primera vez de hecho en mi vida de que tendría algo tan bueno. Así que en este episodio nos vamos a dedicar un poco a conseguir experiencia y a terminar de explorar el dungeon que tenemos allá. Y ya con esta mochila que nos da mucho más espacio, nos volveríamos casi invencibles con ese set, ¿no? Y ya el hierro es un poco más fácil encontrarlo. Probablemente ustedes me dirían, ya, y junto un poco más de diamante y hazlo claro. Lo podría hacer, pero yo no sé si convendría, porque la verdad que no tengo tanto diamante como para estar... Como para estar reparándolo, ya que tenemos el spa, igual que si nos dimos cuenta el spa pide muchos diamantes, o sea, por lo menos 12 diamantes, de los cuales tenemos creo que 40 o 50. Entonces, no sé si da para tanto, la verdad. Vamos a ver. Primero vamos a sacar experiencia y ver si es que encontramos algo más bacán o más bueno. Dentro del dungeon que quiero revisar, que ya sabe cuál es, que ya lo hemos estado revisando. Después voy a subir a la torre, que yo sé que ahí hay mucha experiencia igual. Pero primero quiero forjar un poquito más mi relación con este dungeon que ya hemos tenido mayor experiencia. Igual que en la torre, pero la torre es un peligro mayor. Entonces prefiero ir ahí con mi set encantado completamente. Creo que ahí sería mejor, ¿no? Por lo menos estas armaduras que tengo ahora puestas no me van a durar mucho más rato. Por eso es que traje todo un set completo. Están a punto de quebrarse, así que... No, creo que me dure mucho más. No me acuerdo si dejamos cosas acá. Dejamos esto, que probablemente lo podríamos guardar en la mochila. Esto no me interesa tanto, la verdad. Pero sí, fíjense que ya con esa mochila podemos tener mucho más. Y andar con dos mochilas sería increíble. De hecho podríamos tener aún más cosas guardadas. Entonces voy a matar a este tipo. Y voy a poner una linterna. Me voy a llevar solamente estas cosas que tal vez no tienen mucha importancia. Pero como tengo espacio, ya es diferente, ¿no? Tengo bastante espacio y ese espacio me ayuda, obviamente, a poder cargar más. Entonces voy a comer una de estas comiditas. Y voy a romper todas estas telas de araña que a mí no me agradan en absoluto. Y bueno, acá vamos a ganar bastante experiencia, la verdad. Entonces me voy a poner una protección. No sé, no sé. Pareciera que me pegó y se murió. Yo no estoy seguro. Entonces voy a recoger lo que me faltó recoger de acá. Que es un poco de pan y todo esto. Y voy a guardar esto. O sea, voy a guardar esto, esto, esto. Una espada, eso. Probablemente, no sé si esto, porque tal vez podríamos recoger más cosas. Como que las cosas que me están ocupando espacio realmente, ¿no? Porque esto probablemente podríamos encontrar y es una pila. O sea, lo que hace es simplemente se apilan y no me hacen problema, ¿no? Entonces quiero un poco sacar esas cosas que me pueden causar daño. Están atrapados, fíjense. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces apareció este jefe y me hizo botar la espada y me dejó ciego. Entonces voy a matarlo y me hizo botar la espada de nuevo. Fíjense. Entonces probablemente sea bueno sacar eso. Voy a cubrirme con la espada. Fíjense que la espada, no sé qué reflejo le hizo, pero lo mató. Lo mató muy rápido. Algún reflejo tuvo que haber hecho porque, fíjense, mira. Me tocó y automáticamente se desarmó. Entonces eso sirve mucho. Y miren, me dieron una armadura de diamante. Eso sí es muy bueno, la verdad. Eso es muy, muy bueno. Entonces todo eso lo voy a guardar. Fíjense que ya casi me rompieron toda mi set, pero acá tengo más. Probablemente eso no me interese. Entonces ahí solamente estaba el jefe. Por acá nos falta revisar aún. Y vamos a usar la espada aquí. No sé. Obviamente que la voy a reparar, mi espadita. No voy a dejar que se rompa. Pero más adelante todavía. Por ahora no creo que sea necesario. Entonces acá no hay nada. Ya hemos revisado completamente este dungeon. O sea, aquí ya no importa. Prácticamente ya no hay nada que ver. Así que lo voy a desmarcar del mapa. Porque ya valió madre. O sea, ya no sirve. Y voy a... Voy a subir esa torre, chicos. Es un gran desafío. Pero... Quiero ver qué es lo que hay en el último piso. La verdad que eso me intriga un poquito. Y tenemos un poco de tiempo para subir. Entonces vamos a ver. Lo que no quiero es quedarme sin armadura. Porque ya estoy viendo que me voy a quedar sin armadura. Probablemente en un par de minutos o segundos. O sea, muy rápido. Me voy a quedar sin armadura. Tengo que estar atento. A ver que si se me rompe algo. Ponerme lo que he sacado. Que es esto. Es el set nuevo que tengo. Entonces voy a subir. Y vamos a ver. Y ya está casi al final de esta torre. Prácticamente ya la había investigado completa. No completa completa. Pero casi ya había subido todos los pisos. Y aquí la verdad que hay muchísima experiencia. Muchísima. O sea... Demasiada. Pues habían quedado tres librerías. Ok. Y voy a matar obviamente a ese tipo. Vamos a matarlo. Vamos a recoger lo que está ahí. Y vamos a seguir subiendo al siguiente piso. Vamos a ver. No hay nada. Ok. Ahora ya puedo recoger todo. Porque tengo mucho más espacio que antes. Así que... No me hace problema eso. Tengo que tener mucho cuidado si es que me encuentro con algún boss o jefe. La verdad que... Es un poquito peligroso eso. No hay nada tampoco. Así que bueno. Voy a seguir subiendo al siguiente piso. Y cada vez estamos más altos. O sea... Cada vez... Esa espada... Ese como que me cubro le da... O sea... Oh... Ok. Un jefe. Oh, un jefe. Un jefe. Un jefe. Y ese no es cualquier jefe. Así que... Voy a bajar un poco. Ok. No es cualquier jefe. Voy a bajar. 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 Estoy con medio corazón. Estoy con medio corazón. No quiero... No quiero morir. Así que es... Ese no es cualquier jefe. Ya saben cuál jefe es ese. Oh. Prefiero tirarme hacia abajo. En serio. No es cualquier jefe. Sigue Shaggy. Baja. Por favor. Ese jefe es... Uno de los más complicados que hay. Definitivamente. O sea... Da mucha experiencia. Nunca lo he matado. La verdad. Pero... Fíjense el daño que tiene mi armadura. O sea... No... Con esa armadura no voy a hacer nada. Entonces ya rompió la... Rompió toda la torre completamente. Y... Porque ataca un fuego. O sea... El tipo ataca mucho. Y no puedo pasar por... Que está el agua. Y este tipo me hace retorno. Proceder. Y obviamente... Que me causa daño. Entonces no... No me está sirviendo mucho la verdad. Entonces quiero que avance. Me gustaría que avance. No sé. No tengo... Ah. Sí tengo un arco. Voy a agarrar un arco. Y tenía flechas. Así que... Voy a dejar eso ahí. Es lo único que puedo hacer. Porque... De lo contrario no voy a poder usar. O sea... Y voy a intentar matarlo. No... No sé chicos. Estoy un poco con miedo la verdad. Ehm... Fíjense la destrucción que causó. Ojo. Le pegué bastante. Le pegué muchísimo. O sea... Pero... Va a destruir absolutamente todo lo que esté a su paso. Así que... Tengo que tener mucho cuidado. Fíjense. Fíjense. Destruyó. Ya destruyó todo eso. Le estoy pegando. Le estoy pegando. Le estoy pegando. Ya lo tengo casi muerto. Ehm... Y estamos en un... En un sitio muy malo. La verdad. Lo logré matar. Soy un genio. Ehm... Y ha destruido todo. O sea... Y arriba había un... Un cofre. Ehm... Yo no sé si lo... No lo llegué a sacar la verdad. Me parece. El problema de esto es que ya no... No puedo subir a... Wow. Explotó todo. Todo lo que había arriba explotó. ¿Qué onda? Explotó de nuevo. Entonces... Ehm... Voy a abrir esto. Ehm... Y voy a meter todas estas cosas acá. La verdad. Las flechas no. Pero... Todo esto sí. El pan no. Entonces tengo 8 diamantes que conseguí. No sé cómo los conseguí. La verdad. Ehm... Pero explotó todo. Ya no se puede subir. Así que... Ehm... Que raro. Ah... Dejé todo acá. No lo dejé en mi chest. No. Eso no puede quedarse ahí. Están locos. No lo guardé en mi mochila. Más bien lo dejé todo en el... En el cofre. Que raro. Que tonto soy. Bueno. Entonces... Ya hemos recogido todo prácticamente. Eso lo voy a botar. Esas plantas no me sirven de nada. Y esas clay. No sé de qué me pueden servir. Pero bueno. Ya no hay nada que nos podamos buscar. Arriba ya explotó todo. Ehm... Así queda lo mismo. Voy a... Voy a hacer que puedo saltar hacia allá. O sea... Hacia el lado del agua yo creo. Porque claro. Caerme de este piso. No sé si sea lo mejor. Así que nada chicos. Yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Primera vez que matamos a uno de esos titanes. Y probablemente ya sea el momento de... De enfrentarme a uno de ellos. Del otro lado. ¿Se acuerdan que había uno? O seguir explorando este sitio. Y ver qué más sucede. La verdad no... Todavía no lo sé. Debería de estar ya volviéndome a la base. Tengo... Artas cosas que... Guardar. Por decirlo así. No sé si todo sirva. Pero muchas cosas sí podrían servir. Así que nada. Ya saben. Suscríbanse. Dejenme like. Comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio... De Hedrix. Chicos. Cuídense. Y ya saben. Compartan el canal. Me haría mucha... Ayuda. Me serviría muchísimo. De su parte. Sería increíble. Así que eso chicos. Los veo. Cuídense. Cuídense. Cuídense.